Para ver esto, por ejemplo, necesito yo un nuevo archivo. Este está demasiado pesado por todo lo que yo le puse. Una vez que tengamos el nuevo archivo, vamos a hacer algo muy, muy rápido. Voy a crear una caja de polígonos. Voy a colocarla debajo del piso. Aquí. Aquí, podemos darle una textura o no, eso no depende del efecto. Vamos a crear una pequeña esfera. Y vamos a centrar ambos componentes. Esto nada más es un ejemplo de lo que podemos lograr. Ok, una vez hecho esto, vamos a nuestra vista en perspectiva. Y haré lo siguiente. Convertiré en un EnCloud mi esfera, no cambiaré ninguna opción. Y convertiré en un Passive Collider a mi caja. Aumentaré los cuadros de animación a 100. Y daré clic en Play. No me tomó los 100 cuadros, voy a dar Enter. Ahora sí. Vamos a verlo. Voy a hacer una textura para que sea más notorio. Pero como podemos ver, cuando la esfera cae, se estrella contra el piso que yo creé, esta cajita. Y prácticamente, se aplasta en esta posición. Como ya vimos, nosotros podemos seleccionar esta esfera y cambiar en EnCloud Shape sus opciones para que no se aplaste así, sino sea más sólida. Aumentando, por ejemplo, la rigidez, la resistencia a la deformación, la resistencia a ser estirada, compresión, etc. Dándonos como resultado, un efecto distinto. Como podemos ver, aquí se deformó, pero sigue rodando o moviéndose sobre la superficie. Es otro efecto que logramos con estas opciones. Bien, hasta aquí llega nuestra lección de EnCloud, la cual no únicamente podemos utilizar para ropa o telas, sino para cualquier objeto que queremos que se aplaste. O que se resfale por una superficie, ya que aquí tenemos, por ejemplo, Drag. Y otras opciones que nos permiten hacer que una vez que golpee el objeto a la superficie, esta se resfale por ella. Hay que aclarar que necesitamos que ambos objetos, para que colisionen, utilicen el mismo núcleo, Nucleus 1. Si nosotros estamos utilizando un nuevo núcleo para este objeto y para este otro, por ejemplo, este tiene Nucleus 1 y este Nucleus 2, no podrán estrellarse. Bien, hasta aquí llega nuestra lección. Fin de la lección.